Patatas cocidas con habichuelos y costillas Ingredientes 2 o 3 patatas cortadas en pierna de naranja Habichuelos verdes Unos trozos de costilla de cerdo Un tomate, media cebolla, una pizca de pimienta, tres ajos Una hoja de laurel, una rama de perejil, agua, aceite de oliva y sal Ponemos las costillas en una olla con agua y sal y las cocemos Retiramos cuando están blandas En una cazuela echamos el tomate y la cebolla troceada El perejil, los ajos y la hoja de laurel Añadimos las costillas Incorporamos la sal, el pimentón Y cubrimos con aproximadamente un litro de agua Cocemos, cuando comprobamos que las costillas están blandas Añadimos los habichuelos Al poco de cocción incorporamos las patatas Dejamos cocer a fuego lento Ya tenemos listas nuestras patatas cocidas con habichuelos y costillas Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!